Llegó la triple diversión Vamos a jugar y a reír también Así que aprieta el botón Aventuras de acción, aquí vas a ver ¿Con quién? Con mi paquete son ¿Qué sé? ¿Melly? ¿El brinducho? ¿El abuelo? ¿Y yo? Soy un paqueteero Estamos aburridos Sin nada que hacer No, pues es que ahora este Como que este sábado está Que no sabemos qué hacer Ya sé Pues es que ¿Qué pasó? Vamos a jugar Pero aquí, Meli, no hay que jugar Vamos a comprar un árbol y le ponemos muchas estampitas Ya lo hicimos Eso ya lo hicimos Ese ya salió en un video y que ya subimos ese Vamos Vamos a jugar a las bromas Ay, pero Lucha ya hizo bromas en el video pasado Y ni se aguantaron ¿Qué pasó es este? ¿Qué pasó es este? Es que tú Eres muy gromita Vamos Vamos a hacer un día de campo Sí, sí, sí Un día de campo Ay, ya hicimos un día de campo Ahí nos salió un gorila Y tú eras Y que nos andabas asustando Ay, ya, ya Bueno, y Ay, ya, 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 ya sé Vamos a decirle al abuelo y yo Que nos lleve a comer pizza Pues ya nos llevó Ay, ya nos llevó Es que no hay nada que hacer Ay, ya, 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 ya hicimos todo Sí, hay muchas cosas Ya sé, ya sé, ya sé A ustedes les gusta mucho Organizar fiestas Vamos a hacerle una fiesta sorpresa A esa huella Ay, eso ya pasó Ya lo hicimos Además la fiesta no coordina con la fecha Ay, pero no Hicimos todo Ay, pues es que Ayúdenme a pensar Pues es que Todo yo, todo yo Si vamos a hacer un slime Ya hicimos slime Ay, ya sé, ya sé Ya sé Yo ahí tengo cosas Para hacer una manualidad Vamos a hacer Ay, tengo tenedores Tengo así Tengo Para qué Para hacer un forky Ya le hicimos Ya le hicimos Hasta uno grandotote Y todos los niños Este, dijeron que el mío Era más bonito Ay, pues ayúdenme Vamos a hacer algo Yo quiero hacer algo Pues vamos a hacer algo divertido Así que no hemos hecho En el canal Algo diferente Como que toncito Ya le hicimos Ya sé Mira, mira, mira Yo he visto videos De muchachos Y de niños En internet Que hacen retos ¿Retos? Nosotros no hemos hecho retos ¿Cómo qué? Eh, puede ser Yo he visto que El 24 horas ¿Un 24 horas? Sí, pero Pero de qué Sería bueno A ver, vean Juegan con muñecas Sí, sí No, porque los niños No juegan con muñecas No Algo bien Comiendo Comiendo Pero ¿Qué no podemos comer? Pero mamá Comiendo ¿Comiendo dulces? Ándale Eso sí puede ser Una buena idea Dulces Sí Vamos a comprar Muchos dulces De todo Pero Pero ¿Ustedes se traen dinero? Sí Vamos Aquí hay una dulcería Aquí a la vuelta Vamos, pero Cúrranle Cúrranle Sí, sí Vamos Ay, va a estar bien padre Vamos Bien, ya, ya, ya Leesión Estuvo bien Cuál de mi idea Felicidades Te pasó Hoy Felicidades Está padre Ay, qué freno Mucho Vamos a agarrar Todos los dulces Que quedamos Porque son 24 horas ¿Sí? ¿24 dulces? Sí Horas Imagínate cuántos dulces vamos a agarrar Órale ¿Y de cuál vamos a llevar? Ah, mira Los de acá están más chidos, eh A ver A ver, pero Sí Dale, dale Estos, estos están chidos Mira Y adentro Adentro tiene una sorpresa Tiene sorpresa Y tiene dulces Este es de los polinesios Órale De la policía Ah, los polinesios ¿Qué pasó? Mira, de P.J.Mash Ah, ¿y qué tendrán adentro? ¿Tendrá sorpresa o no? Mira, es freno ¿Geratinas? Oye, pues sí, mira Las velitas Las que venden afuera de la escuela Está bien eso Porque son muchas Este trae seis Seis, este ¿Seis horas? No, seis huevitos Son seis minutos Vamos a más pasillos Bueno, ahí hay más Ahí hay más Ahí hay más Ahí hay más Vamos a llevar, eh Hombre, mira Aquí hay más Para divertirnos Mira, mira Mira, mira ¿Qué? Huevitos, sorpresas De dinosaurio Oh, llévalo Oh, de unos trompos Ay, qué bonitos Chiquitos Bueno, ya agarramos Dulce ¿Qué les parece si ahora Probamos algo así De picante? Dulce de picante Ah, tamarindos Sí, sí, sí Vamos ¿Dónde estarán los tamarindos? Vamos a buscar Espera, aquí está los tamarindos Sí, aquí está los tamarindos Estos tienen poquito chill Es lo bueno de venir a la dulcería Porque encuentras de muchos Gomitas ¿Ya hay que vamos? No, 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 no Otras gomitas Vente, vamos A ver, ¿dónde está? ¿Qué nos falta? Véngase, véngase Bueno, por aquí hay más dulces Así nos vamos a... Nos falta este ¿Qué? ¿De navidad? Ay, qué bonito Mira, mira Santa Mira, hay muchas palitas Sí Hostia, mona de nieve Rodolfo el reino Bueno, yo voy a agarrar una, la de Rodolfo el reino Oye, no, no, espérate Pero son 24 horas Mejor vamos a agarrar uno que traiga de todos Oh, de esos mismos para un chiquito Mira, aquí hay pinos Hay de todos Acuérdate, son 24 horas Sí, 24 horas Véngase, véngase para acá, mira Quién envía aquí unas bolsitas armadas Aquí es fácil, lo más la hago así Y las... No, 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 no No, no Sí, va a completar mucho Aparte ya traen muchas cosas, mira Adentro Vámonos Vamos a pagar Vamos a pagar todo esto Sí, a pagar Señorita Señorita, queremos pagar todo Porque saben que vamos a hacer un reto de 24 horas comiendo dulces Pero necesitamos pagar todo esto ¿Dónde se paga y cuánto va a ser? Señorita, disculpe Buenas tardes Queremos pagar los dulces Porque vamos a hacer un reto de 24 horas comiendo dulces ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? No habla Bueno, si no habla, señal que no lo quiere regalar A lo mejor le da vergüenza decir que no lo llevemos Son gratis Pues no habla Quiere decir que a lo mejor que sí Sí, dice que sí Sí, bueno gratis Vamos ¿Quién sabe por qué no hablará? Gracias ¿Por qué no hablará? Ay, hola, sí Ya están todos los dulces, ¿eh? Vamos a vaciarlos, mira Todos los que compramos, ¿eh? Mira, ahí están A las dos de la tarde Ah, bueno Tenemos que acabar a las dos de la mañana No, a las dos de la tarde del otro día Ah, bueno Vamos a empezar a abrir este ¿Qué les parece si los huevitos de los polinesios? A ver Y vamos a ver, sirve que qué tienen A ver, a ver qué sorpresa tienen ¿Qué les parece si los huevitos de los polinesios? Sí, mira Tiene unos dulcecitos y tiene una rueda de retos Una rueda de premios No, de retos Y es la ruleta que sale en el canal de YouTube de los polinesios Oye, pero ahora yo me voy a comer los dulces Pues son veinticuatro horas comiendo dulces ¡Órale, penucho! Me tocó también una ruleta como la tuya Pero de color distinto ¿Qué? Está picoso Está bien picoso Espérate Ah, ya entendí Es que aquí dice, mira A ver Mira, Melira, mira Es de una ruleta que tú decides si comes ácido Si comes asqueroso Si comes dulce o si comes picoso Está bueno, ¿eh? Está bueno este reto y es comiendo dulces ¿Qué dice? ¡Ay, dulces! ¿Qué color es? ¿Qué color es? Eh, verde Es así comiendo, este ¿Cómo sabe? ¡Ay, dulces! Yo ahí hice trampa porque ya lo abrí acá Es el tablero Ah, te tocó un juguete diferente De las polinesios Es el tablero de los retos De retos Y luego aquí tiene, este tiene así Y vamos a ver, ¿qué le toca? Te salvaste Te salvaste Ahí dice, ahí dice Te salvaste Oye, ahora vamos a abrir otro Vamos a abrir más Ay, sí, porque eso también picoso Y mejor eso no, ¿eh? Vamos a abrir los huevitos de dinosaurio A ver si traen dulces, ¿eh? ¡Ay, es un dinosaurio, bebé! Vamos a armarlo aquí El huevito es la forma del... Del cuerpo, es la pancha, es la pancha Es la pancha Ah, el tuyo, las panchas son atrás Pero mira, el mío, así es Mira, estos son cuatro huevitos Oye, pero hay que comer dulces Pásame uno Son 24 horas comiendo dulces Este sí me gustó más Tiene más dulces Voy a empezar a comer porque Son 24 horas comiendo dulces Come dulces, son 24 horas No, más, más que truenan Te voy a enseñar una forma de comer bombones Toma Abre la boca Así para arriba, para arriba Así todos, todos, todos Abre la boca, abre la boca Son 24 horas comiendo bombones Vamos a abrir estos huevitos Estos son los agarró Meli Son de Barbie estos Vamos a ver qué tiene esto de Barbie Es un rompecabezos Un memorama Dulces Y más dulces, ¿eh? Vamos a abrir ese huevito ¿Es el dinosaurio? Sí, vamos a ver Dale, dale, dale Quíralo, 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 quíralo ¡Oh! ¡Mis favoritas! Son gelatinas Vamos a acabarnos todo el bote A ver a qué las acabamos, ¿sale? No, no ¿Qué horas son? No, el bote no Mejor las gelatinas Eso Vamos a comer las gelatinas ¿Qué horas son? Vamos a comer Todas, todas, ¿eh? Todas Ay, espérate, ya, ya no estoy aguantando La última ¿Y Coco? Ya se las acabaron O sea, pues, eran 100 piezas nada más Pues sí ¿Hora qué más? Bueno, vamos a ver qué más hay Ah, mira, vamos a comernos estas Mira Mira, las gelatinas Mi abuelita No, las gelatinas Otras horas, siete Las siete Ya pasó muchas horas Vamos a dormirnos No, no se van a dormir Ah, no Tenemos que comer Vamos a comernos todas las gelatinas instaladas A ver Ya no quiero Ya no, faltan tres Ay, sí, cómete Sí Una, ¿cuál? Una patita y una patita Órale Una patita Ay, tenera patita es mi favorita Ah, ¿eh? No, vamos a ponerla A ver otro Los escuicles Órale Esos picantes Ay, no pica Salsagueti Vamos a ver Esos salen Están muy ricos también, ¿eh? Hombre, nunca me había divertido tanto en un video, ¿eh? Ahora, este es mucho ¿Qué tienes? No, yo prefiero ¡Soda! 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 ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? Este es un kukulele Y este es Jaiko Ese es el catboy Oh, es un estique Son estiques Y son las cabecitas así, bien bonitas Mira, que están en el... ¿eh? Pero cómense los dulces Ah, sí Hay que comer los dulces Ay, faltaba lo más rico Los chocolates Uy, ese es un bote bien padre Venga, uno, dos, tres, cuatro Órale, ahí está Bueno, comen chocolates y también tenemos los troncos, mira No, yo mejor me como los chicles, mira Ya, nos faltan como unas 16 horas No, no, Meli Es que... Es que te digo algo Este... Ay, esos son bobones de coco, ¿verdad? Sí, ¿por qué que tienes? Es que te digo algo ¿Qué pasó? Me duele la panza ¿Me duele la panza? Sí Ay, no, a mí me duelen las muelas Ay, las muelas Me duele la panza Ay, qué Eso no es nada, a mí me duele la panza y las muelas Ay, no, yo no quiero... Ay, 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 ay ¿Qué? ¿Qué? Voy a masticar el otro lado porque este lado ya me duele Ay, ay Ay También de este lado me duele Mejor Pero voy a pasar Cuidado, Frenucho Es que no puedo ya masticar tanto Ya no puedo masticar tanto Ay, a mí me duele la panza Pero todo está delicioso Sí, pero... Ay, las muelas Ya no puedo Me duelen A mí me duele la panza Ay, ay, ay ¿Y cómo le vamos a hacer? No sé Ay... Oye, espérate, vamos a parar un poquito Ya sé, vamos a descansar tantito de comer sus... Sí, vamos a descansar un poquito y vamos a decirle al abuelo Gillo que qué pasa con mis dientes Yo qué, qué pasa con mi panza Ay 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 Vamos, vamos, voy Ay, se le pasa, se le pasa A ver, díganme ¿En dónde estaban jugando bien esto? Aquí, abuelo ¿Dónde? Ay, qué vagos Mira nada más Ay ¿Quién hizo todo ese tiradero? Ay, los tiraderos son dulces ¿Dulces? Qué bonito de arriba y ahí Y chocolate Ay, chocolate, te voy a cagarlo un chocolate ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡No, no! Esperenme, esperenme Me duelen todas las muelas y todo... Y todo ya lo aguayo el dolor ¡Alto, mi bebé duelo! ¡Alto! ¡Alto! Eso está muy mal Mietesitos No puede comer dulces en exceso Porque después les duele la panza o se les pican los dientes Como a ustedes, que ya les duele la muela Todos los dientes me duelen Ay, no, no, no Esto está muy mal, no deben hacer eso No deben de comer mucho dulce, sí Poquitos nomás, poquitos y lavarse muy bien los dientes Porque si no Si lo hacen en el sexo, ¿saben qué pasa? ¿Qué pasa? Los tengo que llevar al dentista Al dentista, no No, no, a lavar los dientes no, al dentista Allá de fe mañana los llevo Porque la dejé con una pastilla para la panza Vámonos, al dentista Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Vámonos, vámonos a ti ¿Por qué esos zapatos que te vas a enfermar? ¿Siente la patata? Bueno, un chocolatito más también Vámonos ¿Quieres tener los nuevos productos de Tripayasos? Visita nuestra tienda en línea www.tripayasos.tv Tenemos entrega a domicilio a todo México y Estados Unidos ¡Adquiérelo ya! Presiona aquí Suscríbete ya Activa la campanita y no esperes más Presiona aquí Suscríbete ya Activa la campanita y te divertirás ¡Tripayasos! 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 ¡Activa la campanita ya! ¡Qué chido!